En el increíble viaje de la vida, nuestro cuerpo es un universo en miniatura, un milagro de la ciencia capaz de hazañas asombrosas. Una de estas maravillas es la autofagia, un proceso celular tan fascinante como vital. Hoy voy a explorar contigo cómo este mecanismo no sólo sostiene nuestra salud sino que también puede ser la clave para una vida más larga y más saludable. Imagina que tus células tienen el propósito o el del sistema del reciclaje, o sea que pueden renovarse y que pueden fortalecerse incluso en los momentos más difíciles. Eso es la autofagia, descubierta por el bioquímico Christian de Duff en 1963 y llevada al reconocimiento mundial por Yoshinori Osumi, premio nobel de medicina en 2016. La autofagia es nuestro aliado silencioso contra el envejecimiento y las enfermedades. En situaciones como el ayuno nuestras células se autoconsumen reciclando componentes para obtener energía vital y elementos esenciales. Hay diferentes tipos de autofagia, existen tres en esta historia, la macroautofagia, la microautofagia y la autofagia mediada por chaperonas. Cada uno de ellos con su único modo de operar trabajan juntos para mantener nuestras células jóvenes y eficientes desde la formación de vesículas hasta la transformación en proteínas. Estos procesos son verdaderos magos de la salud celular. Déjame explicarte de forma sencilla estos diferentes tipos de autofagia. Bien, primero tenemos la macroautofagia, la gran recolección. Imagina un camión de basura que recoge los desechos de una ciudad. Así funciona la macroautofagia. Las células crean una especie de bolsa que recoge orgánulos y proteínas dañadas como un camión recolectando la basura y los lleva a los centros de reciclaje celulares conocidos como lisosomas, donde se descomponen y se reutilizan. Esta gran recolección es crucial para mantener la ciudad celular limpia y eficiente. Por otro lado está la microautofagia, el reciclaje directo. En la microautofagia no hay necesidad de un camión de basura. En lugar de eso, imagina una aspiradora que absorbe directamente los desechos. Las estructuras celulares se fusionan directamente con los lisosomas, los centros de reciclaje que te he comentado en la macroautofagia y es como si tiráramos papel en un contenedor de reciclaje que se procesa al instante. Es un proceso más directo y sencillo, pero igual de importante. Y por último está la autofagia mediada por chaperonas, que es la selección específica. Esta es como tener un equipo de expertos que selecciona objetos específicos para reciclar. Las chaperonas son como trabajadores que identifican ciertas proteínas dañadas o innecesarias y las transportan directamente a los lisosomas para su reciclaje. Es un proceso más selectivo y dirigido, asegurando que sólo lo que realmente necesita ser reciclado lo sea. En este vídeo te voy a enseñar diferentes formas en cómo activar la autofagia, pero antes quiero que ya sepas que sin duda el ayuno es quien se lleva absolutamente la palma. ¿Y qué importancia tiene el ayuno en la autofagia? Bien, el ayuno no es sólo una práctica milenaria, es una invitación a la renovación celular. Cuando ayunas desencadenamos un poderoso efecto en nuestras células acelerando la autofagia, mejorando nuestra salud y retrasando el envejecimiento. Aunque aún hay mucho por descubrir, el ayuno intermitente, por ejemplo, se presenta como un prometedor aliado para quienes buscan un estilo de vida más saludable. Mientras que el ayuno prolongado supone un acelerador del proceso de autofagia. Ah, no confundas la autofagia con la apoptosis celular. A ver, en este baile de la vida celular, la autofagia es el ritmo de la renovación, mientras que la apoptosis es la elegante conclusión de un ciclo, por decirlo de alguna manera. Mientras la autofagia recicla y fortalece, la apoptosis pone fin a las células que ya han cumplido su propósito, manteniendo el equilibrio en nuestro cuerpo. Es una muerte programada de la célula y también es muy importante como la autofagia para el equilibrio de nuestro organismo. Ahora ya sabes qué es la autofagia, un proceso fisiológico, los diferentes tipos que hay, pero seguro que quieres saber los beneficios más concretos que puede aportar. Bien, vamos a ellos. Vamos a verlos. Perdón. Revitaliza la mente. La autofagia puede ser el secreto de tener una mente más ágil y resistente al estrés porque impulsa la salud cerebral y posiblemente nos ayuda a reducir el riesgo de enfermedades degenerativas. Actúa como un servicio de mantenimiento para tu cerebro. Al ayunar aumentan ciertas biomoléculas como los factores neurotróficos, que son como fertilizantes para las neuronas y promueven su crecimiento y fortaleza. Esto se traduce en una mayor elasticidad neuronal que es esencial para aprender y adaptarse. Además, la autofagia reduce el estrés oxidativo, limpiando moléculas dañadas y estimulando la producción de antioxidantes, lo que puede prevenir o ralentizar enfermedades como el Parkinson e incluso el Alzheimer. Supone una gran fuente de juventud celular. Imagina revertir el reloj celular. Eso es lo que la autofagia puede hacer por ti, ayudando a mantener tu cuerpo joven y fuerte. A nivel celular, el envejecimiento es como acumular basura y desorden en una casa. La autofagia ayuda a limpiar este desorden y lo hace eliminando orgánulos y proteínas viejas, lo que revitaliza las células y previene problemas como el cáncer. Es un proceso natural de limpieza como en primavera, que esto se rejuvenece en las plantas y los árboles. Pues eso hace. Además, transforma tu cuerpo. Más allá de las calorías, la autofagia influye en la composición corporal, mejorando la salud hormonal y promoviendo un cuerpo más sano. Mejora la composición corporal. O sea, la autofagia influye en hormonas claves como la diponectina y como la insulina, que determinan cómo nuestro cuerpo utiliza y almacena la grasa. Es como reajustar el termostato de tu casa para que sea más eficiente en energía. Y esto lleva a una mejor composición corporal, no sólo durante el ayuno, sino también a largo plazo. También la autofagia mejora la digestión. La autofagia puede ser una gran aliada en tu sistema digestivo y en el equilibrio intestinal, porque al inducir autofagia le das a tu sistema digestivo un merecido descanso. Y esto le permite recuperarse y fortalecerse. Esto puede mejorar la absorción de nutrientes y reducir inflamaciones, como cuando apagas y reinicias un dispositivo para que funcione mejor. Además, la autofagia puede promover una microbiota intestinal más diversa y saludable, mejorando, y esto sabemos que a día de hoy, mejora el metabolismo. Y además, te ayuda a conservar un corazón saludable. Al igual que tu corazón, pues la autofagia necesita un servicio de mantenimiento y reduce la presión arterial, mejora la función cardiovascular. Es como ajustar y lubricar el motor de un coche para que funcione de forma óptima. Bien, ¿cómo podemos activar la autofagia? Hemos dicho que el ayuno es el impulso, que es el principal para la autofagia. Es como encender, clic, un interruptor que pone en marcha esta maquinaria de reciclaje. Al reducir la disponibilidad de nutrientes, se activan señales celulares que desencadenan la autofagia para reciclar componentes y generar energía. Es una respuesta natural de supervivencia, donde las células buscan fuentes internas de energía y materiales de construcción, limpiándose y renovándose. El ayuno intermitente, como hace que limitar periodos entre, pues eso, 14 horas, 18 horas, por ejemplo, es una forma de poner y de inducir la autofagia. Y esto se puede hacer finalizando ingestas, por ejemplo, de alimentos, al menos tres horas antes de dormir, regresando el desayuno. Esto puede maximizar los efectos. Y esto de forma diaria, pues nos puede ayudar a que la autofagia esté más presente. Y después está el ayuno prolongado, un día completo, dos días, tres días, es un periodo de intensificación y de profundidad que hace que se ponga de forma muy potente el proceso, o sea, la autofagia se ponga presente de forma muy potente. Pero también a través de la dieta y de la nutrición. Combustibles buenos para la autofagia son el aceite de oliva, grasas saludables, por ejemplo, en este caso, que tengan además más antioxidantes como el aceite de oliva, ¿no? Esto ayuda muchísimo a que haya un buen trabajo de la autofagia. Sabemos que hay especias con propiedades bioactivas como el jengibre, el ajo, que tienen compuestos que pueden desencadenar y aumentar la autofagia, al interactuar con ciertas vías celulares relacionadas, por ejemplo, con el estrés y con la inflamación. En la reducción del consumo de azúcar, al reducir este, el azúcar, se reducen los niveles de insulina y se promueve un estado metabólico que favorece la autofagia, similar a lo que ocurre durante el ayuno, que también la insulina, en este caso, está baja. Y después, alimentos ricos en fibra estimulan directamente la autofagia porque mejoran la salud intestinal y reducen la inflamación y crean un entorno celular favorable para la activación de la autofagia. Hay algunos suplementos nutricionales que son, bueno, catalizadores como el resveratrol, la curcumina, serían buenos compañeros de viaje para aumentar la autofagia, la verberina, el ácido alfa-lipoico. Ambos estos dos pueden estimular la autofagia porque influyen en vías metabólicas relacionadas con el estrés oxidativo y la energía celular. El magnesio y la taurina. Sabemos que su deficiencia puede afectar a la autofagia. Al mantener niveles adecuados, se asegura un ambiente celular óptimo para que se ponga en marcha y se active la autofagia. Luego el NAD, que es la nicotidamina, la adenina dinucleótida, que también influye mucho en la capacidad de las células por producir energía. El ejercicio físico, el aeróbico, también ayuda a mejorar el estrés. Las células pueden tener una mayor capacidad de autofagia, una mejor recuperación celular. Actividades como caminar, correr o bailar no sólo mejoran la condición cardiovascular sino que también promueven la renovación celular a través de la autofagia. Y el sueño. Durante el sueño, especialmente en las fases profundas, el cuerpo entra en un estado de reparación y de renovación celular. La autofagia se activa para limpiar y reciclar componentes celulares ayudando a mantener la salud y el equilibrio del cuerpo. Mantener un horario regular de sueño y asegurar alrededor de ocho horas de descanso nocturno es esencial para permitir que este proceso ocurra de manera óptima. Estas estrategias combinadas crean un enfoque integral para estimular la autofagia, cada una activando este proceso vital de manera única pero complementaria. Recuerda, siempre es importante que consultes con un profesional así que escríbeme si quieres que te ayude a promover la autofagia y mejorar tu calidad de vida. En cada uno de nosotros reside una fuerza increíble, es la capacidad de renovarnos desde adentro. La autofagia es más que ciencia, es un recordatorio de que incluso en los momentos de escasez podemos encontrar fuerza y rejuvenecimiento. Te invito a unirme a este fascinante vidriaje y que aumentes tu calidad de vida y tu salud. Nos vemos en el próximo vídeo.